... Ayuntamiento y Diputación piden a la Confederación Hidrográfica del Duero una mejor regulación en los desembalses y que estos no se produzcan de forma acelerada. Ahí está el origen de las crecidas de los ríos en Segovia y en la zona de Burgomillodo. Las lluvias de las últimas horas han hecho que se incrementen nuevamente los caudales de los ríos segovianos y que la situación siga siendo preocupante. Las consecuencias de estas crecidas por el momento es que ha habido que cortar la carretera SG2323 entre Sebulcor y Villa Seca y hay balsas de agua que afectan a numerosas calzadas, sobre todo de la zona oeste de la provincia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Miércoles 17 de enero, además de estar pendientes de la situación de los ríos, también es noticia la petición del Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso y de municipios cercanos para buscar alternativas al corte de la carretera en Navacerrada cuando el puerto se colapsa. Hay que buscar otra alternativa al corte estricto de la carretera y evitar que ese puerto de Navacerrada se colapse, no de esa manera, que pudiera ser que la gente que efectivamente tiene reservas vive aquí, pueda pasar, pueda circular, pueda pasar al otro lado de la sierra. La Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales estudian la propuesta de la Unión Europea que ha dado un giro en su política sobre el lobo en las zonas donde se produzca un exceso de población. En este espacio informativo también les vamos a conocer la historia de Pruden, que padece esclerosis múltiple y quiere dar la máxima habilidad a su enfermedad. Hace tres meses que salió de la localidad gaditana de Jerez de la Frontera en moto para recorrer todas y cada una de las asociaciones de esclerosis de España, incluida Segovia, a donde ha llegado hoy. Además pasa por los ayuntamientos para reclamar más ayudas económicas. Y en deportes hoy hablamos de esquí de montaña y del nuevo preparador físico de la segoviana. Eduardo del Cura ha tomado hoy las riendas como preparador físico en el entrenamiento de la gimnástica segoviana. El sustituto de Nacho Gonzalo viene del Manchego y ha trabajado también en categorías inferiores de Osasuna. Seguirá la línea iniciada por Nacho Gonzalo. Y el segoviano Teo Pérez acudirá con la selección sub-20 a la Copa del Mundo de esquí de montaña que se celebrará en Alemania. Una convocatoria que llega tras su primer puesto en la Copa de España en la que la segoviana Jara Pérez lograba dos medallas. Hoy se reúnen responsables de la Comunidad de Madrid, de la Dirección General de Tráfico, de la Guardia Civil y de la Delegación del Gobierno madrileña. El objetivo, evaluar la posibilidad de establecer permisos por reservas para acceder al puerto de Nava Cerrada cuando se puede disfrutar de la nieve. Una petición que respalda también el alcalde de La Granja, que recuerda que llevan 20 años de colapso cada vez que se llena el puerto de Nava Cerrada. Y reclama una alternativa al corte estricto de la carretera para que puedan pasar hacia Segovia quienes tienen reservas en los establecimientos hosteleros o los vecinos. Durante los últimos 20 años, esta imagen se repite. Cada vez que la nieve cubre Nava Cerrada, los coches colapsan el aparcamiento y la carretera. El pasado fin de semana, con cortes de la CL-601 desde primera hora de la mañana. El otro día a las 8 de la mañana y ya estaba el puerto colapsado. Ante esta situación, los ayuntamientos de municipios cercanos como el Real Sitio insisten en pedir... Hay que buscar otra alternativa al corte estricto de la carretera y evitar que ese puerto de Nava Cerrada se colapse de esa manera. Proponen que se limiten los accesos al puerto a los residentes en municipios cercanos y aquellos que acrediten reservas en establecimientos o actividades de la zona. Esta misma petición hace Madrid. Que la gente que efectivamente tiene reservas, vive aquí, pueda pasar, pueda circular, pueda pasar al otro lado de la sierra. Junto a ello reclaman un transporte público eficaz los días en los que se prevé la afluencia masiva de personas a la nieve. Familias que quizá no conocen bien lo que es subir a la nieve, subir a la sierra y suben con ropa no adecuada, suben con indumentaria tranquila y se encuentran allí con 5, 6 o 8 grados bajo cero de repente y tenemos un problema. Regulando el acceso no solo se evitarían las molestias para los vecinos de la zona, que en estos casos para llegar a casa tienen que ampliar su recorrido o pagar peaje. También se garantiza el acceso a los servicios sanitarios en caso de emergencia y se planifica la forma de disfrutar de la nieve sin retenciones infernales. Esta mañana se ha abierto al tráfico la carretera entre Burgomillodo y Carrascal del Río y la SG3312 a la altura de Carbonero de Ausín. Ambas estaban cortadas por inundaciones. En estos momentos es la carretera entre Sebulcor y Villa Seca la que permanece cortada por este motivo. Son las consecuencias de las lluvias de las últimas horas y el deshielo en nuestra provincia. Ahora preocupan los ríos Eresma y Duratón, donde la Confederación Hidrográfica del Duero mantiene hasta mañana el nivel naranja de alerta. Laura Hernández. La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene el nivel naranja de alerta en el río Eresma, en concreto aquí en el Pontón Alto, donde las últimas lluvias, las lluvias que se han producido durante parte de la noche y de la madrugada, han hecho que crezca el caudal de desembalse que sale de aquí, del Pontón Alto. Actualmente se acerca a los 25 metros cúbicos por segundo. Otro punto que preocupa es en Segovia capital, donde está previsto o posiblemente suba el caudal del río durante las próximas horas. El otro río que preocupa a día de hoy en la provincia es el Duratón, en concreto a la altura del embalse de las Vencías, donde el caudal de desembalse supera los 39 metros cúbicos por segundo. Y a estas horas hay una carretera cortada, la SG 2323, entre Sebulcor y el cruce de Villa Seca por inundaciones. Y este es el río Ciguñuela. Su caudal también nota el efecto de la acumulación de lluvias y deshielo. Así estaba esta mañana a su paso por el Sotillo. Además, al oeste de la provincia, algunas carreteras presentan balsas, por lo que desde la Diputación se pide mucha precaución también en las próximas horas. Y sobre todo pedir precaución a la gente, porque los días que vienen son de mucha lluvia y vamos a intentar tenerlo a la mayoría controlado. Pero sí que es verdad que pido prudencia a la gente para que estas carreteras, en la mayoría son interpueblos, entre los pueblos, y tienen bastantes zonas de curva, bastantes zonas de agricultores, sobre todo que las tierras no están dando abasto y se inundan con facilidad. El diputado responsable de Carreteras y alcalde de Riaza, Benjamín Cerezo, en declaraciones a Viverradio, ha sido muy crítico con la actuación de la Confederación Hidrográfica del Duero, tanto en lo que se refiere a falta de limpieza de cauces como sobre la previsión en los desembalses. Pero sí es que tuviera mucho más limpio todo, porque al final muchas veces los problemas que nos vienen por estos reborramientos es porque los ríos y los arroyos no están limpios. Que habría que hacer un trabajo que es activo de limpieza de arroyos y de todo, porque nosotros intentamos tener nuestras carreteras limpias, que es nuestra competencia, pero muchas veces es por arrastres, porque tapón a los puentes, sobre todo en carreteras. Yo creo que eso lo reclamamos todos los alcaldes desde hace mucho tiempo. Yo creo que si la previsión hubiera sido que sabían que iba a venir lluvias, haber abierto antes la presa para que hubiera ido bajando y poder acercionar todo ese agua que llega. Yo creo que también es un poco de control por parte de ellos. El Ayuntamiento de Segovia también pide más previsión a la Confederación Hidrográfica del Duero. La avenida de ayer y lo que se espera para esta tarde se debió, dicen, al desagüe acelerado del embalse del Punto Nalto. Por eso la alcalde ha solicitado una reunión con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero para pedir una mayor previsión a la hora de realizar estos desembalses y que se modifiquen los criterios para que esta presa no sea únicamente tratada como de abastecimiento para que su capacidad se pueda usar para regular correctamente el caudal del río. Además, reclamarán que se les notifique con más antelación la apertura de las compuertas. Está desembalsando muchísimo agua. Esto hace que, claro, cuando llegue a nuestra ciudad, pues los niveles y el nivel y la altura del río afecta a esta zona, sobre todo, como he mencionado, a la antigua fábrica de la moneda. Entonces, pedimos que se desagüe, que se tengan en cuenta estas futuras situaciones para que no haya estos problemas. Por ello, hemos solicitado una reunión urgente con la presidenta de la Confederación para que haya una mejor comunicación, una mejor previsión. Los usuarios segovianos del AVE están preocupados por la entrada de las operadoras low cost en la línea Segovia-Madrid. Temen que haya más demanda y tengan más dificultad a la hora de reservar su plaza. Son miles de los segovianos que a diario hacen uso de este transporte para ir a trabajar o estudiar a Valladolid y, sobre todo, a Madrid. No hay vuelta atrás. Las operadoras de bajo coste entran en la alta velocidad este 2024. Lo que preocupa a los usuarios segovianos temen que se llenen antes las plazas que irían dirigidas a los abonados. No hemos tenido reuniones todavía con las personas que están liderando estas nuevas frecuencias y parece ser que iban a poner uno a primera hora de la mañana y a ultimísima hora de la tarde. ¿Qué ocurre? Que estos trenes están más pensados para cogerlos de forma puntual. Bueno, pues para el que tiene un viaje y demás, pero no para los que somos usuarios frecuentes que vamos con nuestros abonos y tenemos un precio mucho más atractivo. Esto les dificulta aún más el encontrar billete, algo que necesitan no para hacer turismo ni ocio, sino para ir a trabajar o estudiar a Madrid o Valladolid. Son cerca de 3.000 los segovianos que lo hacen. Nuestro mayor deseo es que tuviéramos acceso a las plazas sinergiadas. Esas plazas de trenes AVE, ALVIA e Intercity que van vacías. Si a mí me abren la posibilidad de poder coger uno de esos trenes, yo liberaría una plaza mía que está en trenes que van llenos, para que te hagas una idea, yo ya tengo cogidos los billetes hasta el 1 de marzo. Aunque reconocen que en 2023 ha habido avances, más apoyo de las instituciones con las bonificaciones a viajeros recurrentes en Castilla y León y en Segovia. Ven más cerca un proyecto para mejorar el parking y el acceso a la estación Segovia-Guemar. Cuestiones de las que seguro hablamos esta noche aquí en la 8 de Segovia con el alcalde de la capital, José Mazarías, que será nuestro invitado a partir de las 10 y media en Enfoque Segovia. Una entrevista en profundidad para analizar el recorrido del equipo de gobierno del PP que tomó posesión al frente del Ayuntamiento de la capital hace hoy siete meses. Un repaso por las iniciativas políticas y la elaboración de los primeros presupuestos que se aprobaron el pasado viernes con el apoyo de Vox. Enfoque contará hoy con la colaboración de los periodistas de Viver Radio, Patricia Martín y el Día de Segovia, Marcelo Galenta. El presidente de la Junta de Castilla y León ha mantenido hoy una reunión en el Ministerio de Educación para hablar de proyectos en nuestra comunidad autónoma. A su término, Alfonso Fernández Mañueco ha mencionado el compromiso para una instalación deportiva que suponemos es el módulo cubierto de atletismo en Segovia. Una instalación deportiva de alto rendimiento en la ciudad de Segovia es un tema en el que se viene trabajando desde hace tiempo que venía de anteriores equipos municipales y de anteriores gobiernos mantener el compromiso de construir esas instalaciones entre las tres instituciones Gobierno de España, Junta de Castilla y León y el propio ayuntamiento. Será el ayuntamiento el que tenga que, lógicamente, redactar el proyecto y presentar el proyecto y luego ya darle al resto de administraciones el visto bueno. Europa dio hace semanas un giro a su política sobre el lobo. Se mostró favorable a reducir la protección en zonas donde la población ha crecido. Si finalmente hay cambio, triunfarían las reclamaciones de comunidades como Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente ha mantenido un encuentro con las organizaciones profesionales agrarias. Después de que la Comisión Europea propusiera rebajar la protección del lobo, Consejería y organizaciones agrarias buscan que el Ministerio rectifique y mandarán una carta conjunta pidiendo Que se derogue de forma inmediata la orden ministerial de catalogación del lobo en el ESP y que recuperemos la situación anterior al año a septiembre, 22 de septiembre del 20. Es decir, que el lobo al norte del río Duero sea gestionable y al sur estrictamente protegido porque desde que se prohibió su control han subido un 30% los daños en ganaderías. Más de 12.000 animales muertos por los ataques del lobo. Los lobos mataron 1.374 vacas, 1.048 ovejas, 165 caballos y 118 cabras. Ha sido una imposición ideológica, que evidentemente cada uno puede tener su ideología. El problema es cuando empieza a tener unas consecuencias gravísimas en el sector ganadero. Una forma rápida de que la orden ministerial quedara sin efecto es a través del procedimiento abierto. Lo que tiene que hacer el ministerio es allanarse a la petición y por tanto allanarse a la declaración de nulidad de la orden ministerial. Pero si el ministerio no accede a ello, Europa, aunque sea favorable a la posición de Castilla y León, no podría obligar al ministerio a cambiar de postura. Los estados tienen libertad para endurecer las condiciones de conservación. Lo que no tienen capacidad es de bajar el listón de protección, pero sí aumentarlo. En la carta también se pide que el ministerio trabaje en Europa a favor de que el lobo sea gestionable en todo el territorio de la Unión. Disfruta del auténtico sabor de Segovia en tu mesa con la venta tabanera. Saborea nuestros exquisitos jamones y embutidos de cerdo duroc. Calidad y sabor sin igual. Pruden, un enfermo de esclerosis múltiple, decidió hace ya 90 días salir desde Jerez de la frontera en moto para recorrerse todas las asociaciones de esclerosis de España. Quiere así dar visibilidad a la enfermedad. Hoy este vasco perseverante ha llegado a Segovia. Hoy, en su etapa 91 y con prácticamente 9.400 hechos ya a lomos de su moto adaptada, a Pruden, Segovia le ha recibido con viento fuerte y mucha agua, pero con solidaridad, porque le han ayudado a secarse en una gasolinera. Yo digo, sí, mira, es que no sé qué hacer, porque vengo chorreando, me ha pasado esto, no te preocupes. Automáticamente, Adrián, le doy recuerdos, si me escuchas, Adrián, pues no lo dudó en ningún momento, le dije qué enfermedad tenía. Este vasco, residente en Málaga, por motivos sentimentales, decidió, cuando entendió la enfermedad que tiene, salir a visibilizarla. Y yo salí desde Jerez con esa claridad, es decir, liberarme mentalmente, que es lo que ya conseguí y por eso estoy hoy aquí. Yo puedo hacer este sueño, lo estoy cumpliendo, lo voy a acabar, y sobre todo porque quiero visualizar esta enfermedad. En su proyecto por recorrer todas las provincias, visitando a todas las asociaciones de esclerosis, también pasa por los ayuntamientos, reclamando más ayudas o presupuestos, como él dice. Y solo veo esfuerzo, sufrimiento, cuando digo sufrimiento me refiero a persistencia, a seguir adelante para que estos centros no se extingan. Mañana por la mañana partirá hacia su siguiente etapa. Ya quedan pocas, porque tiene previsto llegar de nuevo a Jerez el día 3 de febrero. Hoy se ha incorporado al trabajo el nuevo preparador físico de la gimnástica segoviana. Eduardo del Pura, conocido en el mundo del fútbol como Bicho, es licenciado en Ciencias del Deporte. Nacido en Pamplona, tiene un máster en Metodología de Fútbol, ha pasado por clubes de segunda federación como el Manchego y el Multivera. También ha trabajado en Academias de Rendimiento de Estados Unidos y Dinamarca. Asegura que el proyecto de la segoviana le ha parecido interesante y que su trabajo continuará la línea de Nacho Gonzalo. Me presentó un proyecto deportivo que era muy interesante, pero sí que ha sido un factor muy diferencial. Todo el trato humano recibido por la directiva y por el cuerpo técnico, jugadores, etc. Ha sido una apuesta muy fuerte que han hecho por mí a nivel como persona y al final eso es lo que me ha hecho, ha sido un factor determinante. Bueno, las líneas de trabajo van a ser bastante continuistas con lo que venía haciendo Nacho, porque al final es una dinámica de trabajo muy buena, va todo muy rodado. Es mucho más sencillo adaptarme yo a lo que se viene haciendo que intentar implementar un modelo nuevo de trabajo. El trabajo que se viene haciendo es impecable, se trata de buscar la excelencia en cada minuto de cada entrenamiento y de cada partido. Balón Manonava ha puesto a la venta los abonos para la segunda vuelta del campeonato en la Liga Asoval, que se iniciará el primer fin de semana de febrero. El precio del abono adulto a partir de los 18 años es de 90 euros, el joven de 7 a 17 será de 65 y el pequeabono tendrá un precio de 10 euros. Si a la compra se añade la reserva del asiento para toda la temporada, el coste adicional será de 20 euros. El club espera que el pabellón Guerreros-Navero se llene en cada uno de los partidos que quedan de temporada. El primer encuentro tras el paréntesis será ante el Granollers el 3 de febrero. Por Nava de la Asunción también pasarán algunos de los mejores equipos de la Liga, como Vidasoa, Logroño, Ademar de León o Torre la Vega. El Club Deportivo San Cristóbal ya está preparando la Copa de España Juvenil, que se disputará en Cartagena del 21 al 24 de marzo. Los cuartos de final se jugarán el viernes, pero independientemente del resultado, el equipo se quedará todo el fin de semana disfrutando de la Copa. Desde el punto de vista económico será un esfuerzo importante porque la federación solo paga 640 euros al día. El Club Deportivo San Cristóbal ha comenzado a moverse para afrontar uno de los grandes hitos en sus 25 años de historia, la participación en la Copa de España Juvenil. Se disputará del 21 al 24 de marzo en Cartagena de forma paralela a la de Primera División con algunos de los mejores equipos del mundo. Junto a San Cristóbal estarán clubes de la talla del Barcelona, el Pozo de Murcia, Las Rozas, Galdar, Universidad de Málaga, Sala 10 Zaragoza o Salamanca. Para el club segoviano es un premio deportivo que conllevará un notable esfuerzo económico. La federación ayuda con 640 euros de alojamiento por día de competición, una cantidad claramente insuficiente para una expedición normalmente formada por 17 personas. Además no hay ningún tipo de subvención para el desplazamiento a Cartagena. Por ello la directiva va a poner en marcha una campaña específica buscando nuevos patrocinadores. El club independientemente del resultado en los cuartos de final se quedará todo el fin de semana para que los componentes del equipo puedan disfrutar del ambiente de la Copa de España de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El segoviano Teo Pérez acudirá con la selección española sub-20 a la Copa del Mundo de esquí de montaña que se celebra en Alemania. La convocatoria llega después de haber sido primero en la Copa de España. Jara Pérez conseguía dos medallas de bronce en individual y vertical. Los componentes del Centro de Tecnificación de esquí de montaña dirigido por Darío Pérez Brunicardi han obtenido excelentes resultados en las últimas pruebas de la Copa de España. El segoviano Teo Pérez conseguía el primer puesto en categoría sub-20 y se ha ganado por méritos propios entrar en la selección española que participará en la Copa del Mundo que se va a celebrar en Alemania. La próxima semana tomará parte en una concentración en Andorra. Otra segoviana Jara Pérez lograba dos medallas de bronce en la prueba individual y en la vertical. Estos primeros puestos tienen aún más mérito teniendo en cuenta que en muchas ocasiones los entrenamientos han sido sin nieve por las condiciones meteorológicas. Tenemos un hándicap y es que si no estás en el plan nacional no estás esquiando ahora mismo. Los otros equipos están esquiando en Tiñes, en otros lugares donde ya hay nieve en los Alpes y nosotros pues todavía no. Entonces bueno, eso es siempre un hándicap, pero no hay que buscar excusas. Aquí nosotros estamos acostumbrados a que nos tenemos que apañar en el Guadarrama entrenando con lo que tenemos. El centro de tecnificación ha ido creciendo con el paso del tiempo. Y estamos muy contentos porque ha crecido la familia del centro de tecnificación y hay una niña, otra niña más de León. Estamos con un chico de la zona de Béjar y por ahí que parece que está motivado por participar. Y bueno, si conseguimos esto pues vamos a empezar otra vez a hacer crecer el equipo. Yo creo que esos son dos objetivos, estabilizar a los chicos para que se mantengan motivados y que siga creciendo. El próximo gran objetivo serán los campeonatos de España. Los componentes del club taekwondo Miraflores Becdo San han conseguido dos medallas en el campeonato de Madrid absoluto. Inés de Benito afronta su primer año en categoría senior y a pesar del cambio de ciclo lograba una meritoria medalla de bronce en menos de 73 kilos. Inés era una de las premiadas en la gala del deporte segoviano el próximo viernes 2 de febrero. Por su parte Enrique Herrero en menos de 74 kilos se alzaba con la medalla de plata derrotando en semifinales al vigente campeón de Madrid y cayendo en el último combate frente al campeón de España por clubs. Este torneo servía a su vez como clasificatorio para el campeonato de España senior que se celebrará el próximo mes. Pues nada más, así nos despedimos. Les dejamos ahora con la información meteorológica como siempre. Gracias por acompañarnos. Nature Pellet, combustible ecológico de alta calidad, tecnología avanzada para una energía sostenible y eficiente. Tu opción para un mundo más verde y limpio. ¡Suscríbete al canal! En las horas centrales del día. El paraguas será necesario también en el centro de la provincia. Pocos cambios en las temperaturas con mínimas entre 5 y 7 grados y hasta 12 grados de máxima. Al llegar a la falda de la sierra hablaremos de cielos grises acompañados de precipitaciones. Se notará la bajada de las temperaturas. 3 grados tendrán en la madrugada del Real Sitio de San Ildefonso, Nava Fría y Pedraza. Durante el día se esperan máximas de 10 grados en la mayoría de los pueblos. En Segovia capital será un jueves de cielos muy nubosos durante el día con lluvias ya por la noche, mínima en 6 grados y máxima en 11. El viernes llegará la nieve en un amanecer con 2 grados bajo cero y apenas 7 durante el día. Para el fin de semana las heladas serán más intensas y también hará más frío por el día. Eso sí, el sábado lucirá el sol.